¡Muy bien! Pues sabéis que estos chicos fueron los primeros en traer la música inglesa a España. Sí, sí, esa, la de los Beatles y la de los Stones, que a todos nos suena un poco, ¿no? Bueno, pues aunque vestían y cantaban cortos ingleses, tenían el nombre más español de toda la historia del rock and roll. ¡Nos amoooos! ¿Molaban? ¡Uy! La verdad es que sí. ¡Uy! Se me ha olvidado contaros qué es este operantejo que tengo aquí a mi derecha. ¿Alguno sabe lo que es? ¿Sí? Hay por ahí algunas manos. A ver, ¿qué es? ¡Grita fuerte, grita fuerte! Casi, casi, casi. Esto es un rocómetro. Y es que es un invento inglés que sirve para medir la cantidad del rock que desprendéis en cada momento. Y sabéis que solo hay dos como este en el mundo. Uno está aquí con nosotros hoy y el otro lo tienen los mismísimos Rolling Stones. Pasa que a ellos no les gusta mucho y lo llevan de báforo escenario, pero a nosotros nos encanta. ¿A qué es muy bonito? ¡Sí! Totalmente. ¡Oye! ¡Oye! Cada vez que gritáis se enciende más y más y más y más. Así que en un público con tantísimas promesas del rock, como el que tenemos hoy aquí, lo mínimo es que los reventiréis hasta arriba. Yo he pedido legales a eso. No lo hemos conseguido ni en Parla, ni en Aluche, ni en Carabanchel, pero me han dicho que legales es de ley y lo va a reventar. ¿A que sí? ¿Sabéis? Ya nos estamos yendo otra vez por las ramas. Bueno, ¿sabéis que no solo los ingleses nos enseñaron cómo se te arrogan con? Hubo un señor que es desde la otra puta del mundo, desde el otro lado del océano, desde la mismísima pampa argentina, vino Boris. Era un auténtico él y nos enseñó cómo a todos los rockeros que se prendían, que nos encantan los sábados por la noche. ¡Gracias! 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 ¡Salva la noche! ¡Voy a salvar la noche! ¡Salva la noche! ¡Y yo en que no hay! ¡Salva la noche! ¡Salva la noche! ¡Voy a salvar la noche! ¡Yo te corré! ¡Somos aquí! Celebría la noche. ¡Voy a... ¡Voy a... ¡Voy a... Muy bien! Oye, pero hay una cosa muy importante y esto es importante aclararlo. No solo los chicos hacen rock n' roll muchísimo antes que estos dos. una chica que dejó a toda España con la boca abierta haciendo una de las primeras canciones punk de la historia, el castellano ella formaba a partir de uno de los grupos más increíbles y molones de toda la época de España se llamaban los yeyes y he de deciros que todos y cada uno de vuestros abuelos son y serán y fueron así que preguntarles cuando lleguéis a casa que vaya cual de que es que se armaban y la siguiente canción la cantaba la incomparable, la inconfundible la auténtica chica y yeye con chica Velasco no , no no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Madre mía! Todo como una rosita, ¿no? Oye, ¿y vosotros os acordáis de las fotos antiguas? Esas que estaban en una coina, ¿no? ¿Tú te acuerdas, Diego? ¿Cómo no podía? La cantidad de veces que hice película. Era súper difícil saber qué color estaba de moda. Lo mismo, ibas con un sombre verde al cole, se llevaba al azul y todo el mundo se reía de ti. Pero bueno... Bueno, y eso hablando de sombreros, pero es que había un montón de cosas que no se podían distinguir bien en las fotos en la coina, ¿no? ¿Se os ocurre una? A ver, en primera fila alguien se... ¡Uy! ¡Ahí hay uno! ¡Ahí hay uno! A ver, grita fuerte. ¡Claro! ¡Claro! Pues hay una cosa que tenemos todos. Bueno, la tenemos en la cara. ¿Se os ocurre a ver qué cosa no se podía distinguir bien? ¿Qué? ¡Pues claro! ¡Los ojos! Y es que... A más de un rockero le ha supuesto un maronazo, ¿verdad, Jay? Bueno, no, no, no. Ya está bien. ¡Ja, ja, ja! Se hace el reguador. Es que no le gusta mucho esta historia, pero es que es tan graciosa. A ver, Jay, si quieres cuento yo al principio y tú si te atreves cuentas el final. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Yo me acuerdo hace dos años, o tres, a mí me nota muy claro que vinimos aquí y aquí al ladito tocamos con tequila y tú después de unos cuantos refrescos. ¡Ah, sí, 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 sí! Bueno, se escribía cartitas y todo. Y, claro, imaginaos la correspondencia, ¿no? Las cartas se mandaban en blanco y negro y el de tanto refresco que se tomó Jay aquella noche y que la foto que le mandó estaba en blanco y negro. ¡Imaginaos el problema cuando fue a decirle lo bonitos que eran sus ojos verdes y eran marrones! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! Y es que hubo una banda que dijo, esto no puede seguir así. Y justo fueron los foliositos de tequila con los que tocamos, que os acabamos de contar, ellos se fundaron unas mallas de colores, bueno, de todos los colores, morado, verde, azul, amarillo, y se hicieron unas fotos de todo. Y dijeron que a esas fotos en blanco y negro y a esos televisiones en blanco y negro había que tirarlas por las ventanas de los hoteles y hacer algunas de las canciones de rock and roll más increíbles en toda esa época. Bueno, ellos nos enseñaron a decirte quiero, a bailar rock and roll en la plaza del pueblo. Sí, 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 así como lo veis, nos enseñaron a volvernos locos y lo más importante, nos pusieron a todos a saltar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuerte! ¡Huye, Bonaparte! No me lo puedo creer cómo tiene el glocómetro. Ha subido la temperatura. Bueno, ¿sabéis que ya hemos llegado hasta los años 80? Fueron una etapa llena de color y todo ese color lo pusieron los jóvenes y sus modos que nos ha contado antes, Diego. Pero ahora vamos a cerrar todos los ojos un segundín. Y nos vamos a imaginar una radio enorme, 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 enorme. Y vamos a poner a todo volumen. Y vamos a escuchar, enamorado, enamorado, joven y en la radio futura. ¡Gracias! 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 ¡Hola! Bueno, pues en este ring tienes 30 años, chicos. La gente salió a la calle vestida de mil colores, como muchísima purpurita, igual que yo, ¿eh? Con cadenas cojadas de la ropa, con botas superpais y se reunían en sitios supermágicos, tanto libre como cubiertos, ¿eh? Un poco... un poco así. Bueno, dicen que había tanta laca por las calles de Madrid, bueno, en el congerto de Malasano, que sólo ese barrio hizo cuarto de la agujera de la capa de zona de toda la laca que utilizaba. Totalmente. Bueno, ¿y sabéis los sitios de los que se reunían? Hay una plaza en Madrid que se llama la Plaza del 2 de Mayo. Ahí se reunían mucho. Y luego también, en otros sitios comunes, les encantaba reunirse. Había uno que se llamaba la Vía Láctea, que nombre tan bonito, ¿verdad? Y hay otro que seguro, seguro, seguro que os suena, tanto mayores como pequeños, porque estoy segurísima de que lo habéis estudiado en clase de música. ¿A que alguno sabe dónde se escribe la música? A ver, a ver, alto. ¡Claro, en un pentagrama! Bueno, pues este sitio se llamaba El Puerta. Y ahora vamos todos a escuchar la chica de ayer. ¡Gracias! Por favor. ¡Mlamamos todo! W email. ¡Gracias! 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 Gracias.